Entendiendo que hay algo muy valioso en lo que está sucediendo, que es ese desgaste, ese rechazo. Cuando la gente ya, cuando esta estructura opositora se desgasta, cuando la gente aprende a entender que va más allá de la figura opositora, cuando la gente empieza a identificar realmente la idea, el socialismo, cuando la gente empieza a entender que el proceso va más allá de esas figuras y es un proceso amplio donde está la estructura comunicacional, la estructura comercial del país que ha hecho muchísimo daño. Y empiezas a identificar cada una de esas cosas, empiezas a darte cuenta de que hay toda una sociedad con unas ganas de recuperarse, de encontrar de nuevo el futuro. A medida que esa sociedad se empieza a entender en eso y esa masa crítica empieza a cuajar de manera real, la vanguardia necesaria hará el trabajo suficiente no solo para recuperar el país, sino para dar los pasos necesarios para construir la nación.